El Tecnológico Nacional de México en Celaya participa activamente en el ITC Nodes, capacitando y brindando asesoría a la Cooperativa de Cartoneros de Celaya. Actualmente se está trabajando en mejoras para el proceso de producción de las piezas de cartón. Contamos con expertos para brindar servicio a la OCE y con alianzas estratégicas en beneficio del Nodes. Buenas tardes, mi nombre es Mario Sierra Blanca y soy representante del colectivo de empresas en los de Celaya. La relación ha sido para tratar de comentar lo que es la cartonería y obviamente el proceso de facilitar un poco más lo que es la cartonería en el proceso de la elaboración y obviamente las capacitaciones para las ventas en línea. Yo creo que el proyecto para facilitar lo que es la producción de lo que es la cartonería y como comentaba anteriormente, lo que es la capacitación para poder vender en tiendas en línea. Bueno, el reto más grande es los espacios para poder promover lo que es nuestro producto. Yo creo que también una parte fundamental es la visita de la gente para que conozcan los productos que hacemos nosotros en cartonería. Rescatar la cartonería tradicional, obtener más ventas en eventos físicos y obviamente en línea y posicionar nuevamente el oficio. Agradecer al Instituto de Desarrollo Económico y pues obviamente también a mis compañeros por tratar de hacer esta asociación para poder fomentar parte de la cultura de Celaya. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Raúl López. Estoy en la Dirección de Desarrollo Económico del municipio de Celaya. Hemos participado en integrar unas 13 actores para este NOE. Nosotros actuando como gobierno municipal, el señor Mario como colectivo artesanal, el Instituto Tecnológico de Celaya. Hemos hecho una estrategia basada en capacitación para el colectivo. Por una parte en temas de emprendimiento, de formación de lo que sería el colectivo de manera legal y por otra parte enseñarles lo que es el modelo digital, cómo vender sus productos a través de línea, entre otras herramientas digitales. Exponerles el modelo de negocio digital. Señales que no solamente tiene la oportunidad de vender de manera física sus productos, sino a través de una tienda de línea. Consolidar este colectivo de artesanos para que ellos puedan beneficiarse de algunos programas o formaturas que pudieran acceder para impulsar más su negocio. Y buscar formas de financiamiento para que ellos puedan impulsarse. Somos varias las familias de oficios de artesanos que se dedican a la cartonería. Nuestro sector se ha visto afectado por la pandemia. Los invitamos a ser parte de esta comunidad de artesanos para seguir manteniendo nuestra tradición de la cartonería y poder diversificar los productos a nuestra actualidad. Juntos impulsamos y fortalecemos la economía social y solidaria.